Tengo una puerta vieja y he decidido cambiarlo, pero me vine a la Arachi Compañía para hacerlo por mí misma. Hoy nosotros aprenderemos cómo restaurar y acondicionar una puerta. Para eso me encuentro con Jesús Pavón. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un placer, Jackie. Es un placer tenerla en nuestras tiendas de la Arachi Compañía. Vamos a utilizar una pintura base látex de color terracota y lo que es un barniz tres en uno. ¿Por qué se llama tres en uno? Porque ese le da color, le da sellador y le da acabado. Y una brocha de dos y media pulgada, ¿verdad? En primer lugar vamos a colocar lo que es nuestra pintura de color terracota, que es base agua, ¿verdad? Vamos a poner una cantidad para poner a aplicar la primera mano. Necesitamos pues simplemente lo que es un poco de agua y hay una cantidad aproximada de un 32 por cuarto. Empezamos a diluir, ¿verdad? Agarramos lo que es la brocha y la metemos en la parte de nuestra pintura y miramos y empezamos a sacarla, ¿verdad? Para que no nos vayamos a chorrear. Agarramos la brocha de esta forma y empezamos a hacer eso, ¿verdad? Una vez que nosotros terminemos de pintar totalmente nuestra puerta, debemos de esperar el tiempo de secado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo se seca la puerta? Ok, al tacto va a secar entre unos de 20 a 25 minutos, pero para poder aplicar una segunda mano, que es muy importante, vamos a esperar dos horas. ¿Siempre le vamos a aplicar la segunda mano? Siempre, porque con una primera mano no es suficiente, ¿verdad? Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la pintura y ya vamos directamente a lo que es nuestra preparación, ¿verdad? ¿Y se diluye con? Agua. Siempre lo más fácil de estos productos es que son amigos del ambiente, ¿verdad? Vamos a aplicar el barniz, entonces. Ok, ya aquí agarramos nuestra brocha y la subimos hasta el final, ¿verdad? Lo volvemos a bajar, volvemos a agarrar esta cantidad y empezamos lo mismo, ¿verdad? Ya casi finalizando, Jesús, por favor. Como podrán ver, nuestra puerta ya está acabada, ¿verdad? Solamente debemos de recordar, respetar nuestros procedimientos, que entre mano y mano debemos de esperar dos horas para aplicar nuestro producto, ya sea lo que es la pintura o el barniz, ¿verdad? Y recordando que todos estos productos los podemos encontrar en todas nuestras tiendas de la Arachi Compañía, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jesús. Es un placer haber estado con usted ya aquí. Si quieren saber ustedes del proyecto, ingrese a esta página web que aparece en pantalla, ahí conocerán los precios y todos los productos que hemos utilizado. Recuerda, no hay excusas, hazlo tú mismo. Recuerda, no hay excusas.